La Vicecoordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Julia Durruti Molina, recorrió las áreas del proyecto de desarrollo local Minindustria Rosita Grovió, donde pudo comprobar el crecimiento de los emprendedores Rosita y Josué. Josué era coordinador, Rosita era presidenta del CDR, sigue siendo presidenta del CDR. Es decir, de ese trabajo, de mantener la zona vanguardia, de todo un trabajo destacado, miembros del secretariado, y comenzaron en el patio con pequeñas cosas. Y hemos visto en todos estos años cómo ha crecido este patio. Y lo más importante, la mejor transformación, la mayor transformación que vemos del patio, más que haya crecido en plantas, en animales, es cómo ya están transmitiendo esa experiencia a las futuras generaciones. Junto a la presidenta del gobierno, Rocío Naranjo Figueredo, recorrieron las áreas de esta Minindustria, enfrascada ahora también en la cunicultura, y entregaron una pancarta del movimiento Cultiva tu Pedacito. La segunda parte del recorrido estuvo dirigido hasta la Casa de Niños sin Amparo Familiar, donde la vicecoordinadora compartió con los pequeños y adolescentes de este hogar. La ocasión fue oportuna para hacer entrega de zapatos, lápices y pelotas donados por amigos mexicanos. Cruz destacó la dirigente cederista, que se sentía complacida de su estancia en estos dos lugares, que son muestra del vínculo de los Comités de Defensa de la Revolución con la base. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.